En el Cantón Biblian de la provincia de Cañare, vivía Ángel Javier de 20 años, quien integra la lisa de los 30.000 ecuatorianos que emigraron a Estados Unidos durante ese año de manera ilegal. Pero el joven lo ha hecho tres veces, desde que tenía 18 años. En todas las ocasiones ha sido capturado por migración, y ahora su familia no sabe cómo traerlo de regreso. El presidente de los Estados Unidos, que sea más humano que, claro que el error de él es entrar tres veces, pero es por la misma necesidad que somos de bajos recursos. ¿Pero cuál es el procedimiento que deben enfrentar los migrantes indocumentados? El internacionalista Carlos Estarellas explica el juicio. En primer lugar se constata que hay un delito migratorio, que es el querer ingresar de manera ilegal. Entonces se inicia un juicio, que es el juicio de la deportación, y una vez que se decide la deportación, se lo envía al país de origen, que en ese caso es el Ecuador. Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores asegura que a Ecuador cada mes se llegan vuelos con compatriotas deportados. En los vuelos vienen generalmente 100, 140 personas. En estos últimos vuelos vemos vuelos ya con menores de edad, es decir, familias. Pero la mamá de Ángeles lleva cuatro meses esperando que su hijo vuelva al país, a pesar de que ha firmado la deportación voluntaria. Él llama llorando, pide ayuda, dice, por favor, ayúdenme. Por eso nosotros también aquí nos desesperamos, no sabemos cómo ayudarle, cómo hacer para sacarle. El abogado internacionalista describe la ayuda consular a la que podrían acceder los indocumentados. Al constatar que existe el delito migratorio por querer ingresar de manera ilegal, el proceso de deportación va a ser inmediato. A pesar de esos problemas que también pueden ser mortales, Cancillería ha registrado al menos 1.200 menores de edad que viajaron solos, sin la compañía de un familiar en lo que va de ese año.